Si ustedes luego de que escuchen este episodio, ustedes deciden seguir consumiendo los productos que yo les voy a mencionar acá, está bien, pero lo van a hacer conscientemente. Porque realmente aquí lo que es importante es que no se trata de que no los comas más nunca y si lo vas a hacer lo hagas con conciencia. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la nutrición, desde mi punto de vista, es que realmente es una excepción comer saludable, más no la regla. La regla es comer basura. Entonces ahí es cuando realmente el cuerpo nos pasa factura más adelante. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro episodio de nuestro programa Progresando Ando. Lo que sí les puedo prometer es que este episodio va a estar bien interesante. Y para algunos de ustedes quizás les parezca de que sea un episodio un poco amarillista, un episodio un poco escandaloso. Pues déjenme decirles que no lo es, ¿ok? Porque realmente lo que les voy a compartir el día de hoy es información que todos deberían saber de una manera u otra, ¿no? Y que el hecho de ignorarla realmente no nos va a salvar de no sufrir las consecuencias y los efectos de esos tipos de alimentos. Así que lo que te invito y lo que te sugiero el día de hoy es a que tengas una mente un poco abierta y puedas asumir y tratar de entender cada una de las cosas que te voy a estar compartiendo el día de hoy. Porque la verdad esto es algo que te puede cambiar la vida y esto es algo que te va a cambiar la perspectiva en cuanto a muchísimos de los alimentos que consumes día a día. Y que aunque tú no lo creas, te están haciendo daño internamente a ti y a tu familia. Y sí, yo escucho a muchos de ustedes diciendo de, bueno, pero es que de algo tenemos que morir. Y yo siempre le digo a las personas, bueno, ¿qué tan rápido te quieres suicidar? Y yo sé que es un poco también, un poco fuerte decir algo así. Pero lo que sí te invito a pensar es que a pesar de que no es algo que es inmediato, que te vas a comer alguno de estos alimentos y te vas a morir ya, te aseguro que te estás quitando años de vida. Te estás quitando años de vida y te estás quitando años de compartir con tus familias también, ¿ok? Y justamente una de las razones por las cuales yo me metí en este mundo, yo me metí en este mundo fue para dar las herramientas y para ayudar a las personas a tomar las decisiones, pero de una manera consciente, ¿ok? Porque ¿qué es lo que pasa? Eso es como cuando tú sabes que fumar hace daño. En el momento que tú decides continuar fumando, sabiendo que te hace daño, ya es una decisión consciente, ya tú sabes de que esa decisión va a tener algunas consecuencias. Lo que sí a mí me hace un poco de ruido en mi mente y una de las razones por las cuales nosotros hacemos lo que hacemos aquí en este programa, Progresando Ando, y en nuestra compañía Progrebo, y lo que vamos a estar haciendo en la Academia del Progreso, es justamente darle las herramientas para que ustedes puedan tomar decisiones conscientes. De por sí, en mi otro negocio, que es de tecnología, yo fundé algo que se llama la Universidad de Yaquidú. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero qué es eso? Bueno, la Universidad de Yaquidú nació porque cuando yo vine a Latinoamérica de regreso, porque yo emigré, como si tuvieran la oportunidad de ver el episodio número cero, yo emigré al mundo anglo y estuve muchísimos años por el mundo anglo, cuando yo regresé a Latinoamérica y empecé a dar consultoría en cuanto a lo que es mi otra área de experticia, que es la gestión de contenidos, la captura de datos, la automatización de negocios, la simplificación de procesos de negocios también, me di cuenta que había mucha falta de información en esa área. Y realmente cuando yo llegaba a los clientes y veía las implementaciones que se les habían realizado, me daba mucho dolor, me daba mucho dolor porque estos son proyectos que no son proyectos de 5 mil dólares, estos son proyectos que estamos hablando de cientos de miles de dólares, y ver cómo los clientes a veces perdían la inversión por una mala implementación, realmente era algo que iba en contra de mis principios. Entonces, por esto yo fundé la Universidad de Yaquidú, justamente para poder darle a las herramientas a estas personas para que puedan tomar decisiones en el momento en que vayan a realizar este tipo de proyectos, independientemente de que lo hicieran conmigo o no. Y lo mismo, justamente, es todo esto que estamos haciendo, independientemente de que ustedes trabajen con nosotros o no en la Academia del Progreso, estos son recursos que les damos a ustedes totalmente gratis, y se los damos totalmente gratis porque para nosotros es muy importante de que ustedes estén informados y que ustedes puedan tomar decisiones conscientes en todo lo que ustedes hacen, ¿ok? Así que hoy les tengo un episodio bien, bien, bien interesante, y realmente te vas a sorprender de los alimentos que están en esta lista, o sea, realmente no lo vas a creer porque tú lo vas a ver en un supermercado y te vas a dar cuenta como que, wow, ya cuando los veas lo vas a ver diferente, vas a decir como que, wow, este alimento realmente puede hacerme daño, ¿ok? Otra cosa que me han comentado es, así mismo como estoy compartiendo este episodio, que son los 10 alimentos que te están matando lentamente, también me han pedido de que hables sobre los 10 alimentos, o los alimentos que te pueden ayudar a combatir las enfermedades. Bueno, y eso va a depender de ustedes. Y esto es un episodio que nosotros vemos que tiene bastante conexión con ustedes, con la audiencia. Obviamente la idea sería sacar la secuela, que serían los alimentos que pueden ayudarte a combatir las enfermedades. Otra cosa, muchas personas realmente no saben que mi pasión como tal siempre ha sido la nutrición. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán por qué es la nutrición. ¿Por qué la nutrición? La nutrición más que todo porque realmente yo llegué en un momento de mi vida llegar a pesar más de 100 kilos. Y esa es una de esas etapas de tu vida en la cual tú desapareces completamente de las redes sociales, ¿no? Hay muy pocas fotos de eso, de mí, de esa época, porque realmente, como ustedes saben, cuando uno tiene un sobrepeso, realmente vienen muchas cosas internas de seguridad, de no creerse suficiente, muchísimas cosas, ¿no? Y obviamente yo estaba pasando por esa etapa. La única foto, o una de las pocas fotos que tengo, fue una foto que me tomaron a mí en el gimnasio cuando yo dije, bueno, ya voy a cambiar mi vida, es hora de cambiar mi alimentación, es hora de perder todo este peso que tengo de más. O sea, yo estaba pesando, como les comenté, más de 100 kilos y me tomaron la foto. Y de por sí yo tengo uno de esos posts en mis redes sociales. Si no lo han visto, les invito a que vayan y lo vean para que vean la foto. Y para las personas que están viendo YouTube, realmente, bueno, podemos estar poniendo algunos recursos aquí y allá para que ustedes también los puedan ver. Como ustedes saben, nuestros episodios realmente los pueden escuchar por Spotify o por Apple o por iTunes o por todos los diferentes canales de distribución que tenemos disponibles y también por YouTube. Bueno, la cuestión es que cuando yo llegaba al gimnasio después de un año entrenando y me había quitado muchísimos kilos, las personas que estaban en recepción se quedaban así sorprendidas y me quedaban viendo y me decían así como que, ¡guau! Hasta que un día de estos, un día de esos, yo realmente noté la expresión de la persona y le dije, ¿qué pasó? ¿He cambiado mucho? Y la persona me dice así como que sí, bastante. Cuando yo me supo mover la pantalla, realmente yo también me quedé sorprendido. Yo no podía creer que me había permitido a mí caer en ese estado y lo que hice fue tomarle una foto con mi móvil y es una foto que realmente mantengo con muchísimo cariño y un recordatorio de no volver a caer en esos estados, ¿ok? Pero yo empecé a aprender también de nutrición porque yo estaba viendo, primero porque la parte de los ejercicios también, algo que muchas personas no saben, es que si tú quieres perder peso, realmente se trata de que el 75% tiene que ser nutrición y el 25% son ejercicios. Hay muchas personas que piensan que pasan 5 horas en el gimnasio haciendo ejercicios y no tienen una buena nutrición, van a lograr su objetivo y no es así. Lamentablemente, déjame decirte de que la ciencia de perder peso y de mantenerse saludable es 75% nutrición y 25% son ejercicios, ¿ok? Y en mi caso, realmente, yo tuve la desdicha cuando yo estuve en esos estados de sobrepeso que yo pienso que yo estaba en las puertas de hipertensión. Yo no lo quise aceptar y ustedes saben, como la mayoría de las personas, cuando tienen una condición prefieren ignorarla porque ellos piensan que o nosotros pensamos que cuando nosotros ignoramos una condición se va a desaparecer, ¿claro? En algunos de los casos, puede que sí, puede que sí, si tú estás consciente de la condición y haces algo para cambiarla. Pero lo que hacemos la mayoría de las personas es que estamos conscientes de la condición de que algo no está bien en nuestro cuerpo y lo ignoramos. Y ahí es cuando realmente pasan las cosas más graves, ¿no? Y en mi caso, yo siento que en algún momento tuve principios de hipertensión porque yo iba, recuerdo que yo iba a la farmacia, yo no compraba un tensiómetro porque me daba miedo monitorearme, obviamente, porque sabía lo que estaba pasando. Pero cada vez que yo iba a la farmacia, obviamente, tenía una de estas máquinas que tú te colocas eso en el brazo y él te va midiendo y sí veía que mis niveles estaban muy altos para la edad que yo tenía. Y empecé a tener síntomas, así como mareos y a veces me sentía como que estaba cercano a perder la conciencia. Y si ustedes saben algo de esas cosas, muchas de esas cosas realmente tienen que ver algo con condiciones del corazón. Obviamente, como ustedes saben, la obesidad también trae como consecuencia problemas cardíacos. Y yo no lo quería aceptar en esos momentos hasta que, bueno, me empecé a meter en todo esto de la nutrición, empecé a hacer crossfit, empecé a aprender un poco de keto, bueno, keto en ese momento no existía, empecé a aprender un poco más de paleo, que es muy parecido al keto, que es lo que utilizan muchas de las personas que practican crossfit. Empecé a estudiar un poco el veganismo también, empecé a estudiar Atkins también, intenté hacer Atkins un tiempo, intenté hacer, luego de eso aprendí de keto y he estado estudiando varios programas en ese tiempo, hice un programa muy bueno también que me ayudó a quitarme muchos kilos de enzima, ¿no? Entonces, yo llegué a un momento en que también empecé a desarrollar cierta curiosidad por los daños tóxicos que tienen algunos alimentos, algunos preservativos. De por cierto, es algo que yo aprendí de muy chiquito, bueno, cuando tenía como 15, 16 años, en lo cual fui a una conferencia y, no, cuando tenía esa edad, como que, wow, que aburrido. Pero sí recuerdo que estando en esa conferencia, una de las cosas que me marcó es que la persona que estaba dando la charla, el conferencista, nos dice, ¿ustedes consumirían tinta para pintar cueros? Y la gente se quedó como que, no, obviamente que no. Entonces, coloca allí el componente. Dice, bueno, aunque ustedes no lo crean, este componente está como un preservativo en muchísimas de las comidas y todo el mundo se quedó sorprendido. Y eso a mí me dejó marcado. Y con el tiempo empecé a investigar un poco más de esas cosas. Empecé a investigar sobre los conservantes, los preservantes, todos los químicos que tienen las comidas. Empecé a investigar acerca de los edulcorantes. De por sí tengo un blog que voy a compartir donde realmente yo siento que yo me iba a morir porque tuve una condición en ese momento por un envenenamiento por aspartamos. Si ustedes lo buscan, es una condición, envenenamiento por aspartamos. Aspartamos es un edulcorante, ¿ok? Que vamos a estar hablando más adelante. Entonces, allí realmente me empecé a ser muy fanático de estas cosas, muy fanático del tema, al punto de que, ustedes saben que cuando uno está en estas cosas de desarrollo personal y apenas estás empezando, tú quieres como que cambiara la vida a todo el mundo, ¿no? Y tú ves a una persona así con una soda dietética y tú lo ves como que, wow, de verdad, te vas a tomar eso. Y empiezas a decirle todos los efectos tóxicos hasta que la persona se quede así como que, wow, aburrida. Es como estas religiones, no voy a decir nombres para no ofender a nadie, que van a tu casa y ustedes deben saber cuáles son y te quieren hablar sobre la Biblia y te quieren hablar de cómo cambiar la vida. Y la verdad que no hay nada malo de eso. Y yo lo entendí en el punto de vista de que esas personas saben que tienen un mensaje que puede ayudar a transformar tu vida. Y lo mismo me pasaba a mí. Yo sentía que tenía un mensaje para transformar la vida de las personas. Pero me di cuenta que realmente uno no puede salvar al que no quiere ser salvado, ¿ok? Y en ese momento uno tiene que aprender a respetar el libre albedrío de las personas, ¿ok? Y no es sino esas personas que están interesadas en este tema que van a llegar a investigar esos temas o que te van a preguntar acerca del tema. Por eso yo les recomiendo que después que aprendan estos 10 alimentos no vayan a ir juzgando a las personas de que, wow, estás consumiendo esto, sabías de que esto, esto y bla, bla, bla. No lo hagan porque realmente van a llevarse una sorpresa. A pesar de que yo sé que lo van a hacer con todo el cariño del mundo, las personas no están preparadas. Y cuando las personas realmente están preparadas y están interesadas en el tema, van a ser como ustedes y van a investigar. Así que en ese caso lo que los invito es que si ustedes lo quieren guiar, permítanle que ellos escuchen este programa o hagan sus propias investigaciones y que ellos tomen sus propias decisiones. Porque cuando una persona toma sus propias decisiones es cuando en realidad le queda marcado de por vida, así como me pasó a mí. Y bueno, como les comentaba, yo realmente me convertí en muy fanático. Igual como que aquí no tengo problema en mencionar como una persona que vende en Herbalife. Todo el mundo que conoce a un vendedor de Herbalife, de por sí mi hermana fue vendedora de Herbalife. A mí me intentaron meter a vender Herbalife, yo no quise por alguna razón. Y bueno, realmente tengo mis ideas en relación al producto como tal. Te das cuenta que esas personas realmente también sienten que tienen un mensaje, que te quieren cambiar la vida, que te quieren ayudar a... Pierdes 40 kilos y pregúntame cómo. Si ustedes se sienten identificados con eso, ¿no? Entonces allí realmente yo, al punto de que yo recuerdo que en mi oficina las personas compraban soda dietética. Y a mí eso era como que... Era increíble, ¿no? Entonces obviamente siempre me echaban broma porque me las dejaban en mi escritorio. Siempre como a nivel de chiste, pero así de fanático era yo. En el caso de mi mamá, a mi mamá yo recuerdo que yo iba a su cocina y veía todos los condimentos. No se los botaba porque sabía que los iba a comprar de nuevo, pero lo que sí hacía era que agarraba un papelito y les ponía veneno y les dibujaba una calavera y se los colocaba en todos los condimentos que tenían conservantes y preservativos y químicos que puedan ser tóxicos para la salud. Y yo le dejaba a ella que toman a su decisión. Igualito los usaba porque no estaba realmente preparada para eso. Y yo estaba a un punto en el cual yo decía, ¿sabes qué? Yo quiero agarrar e imprimir un poco de etiquetas que digan veneno y empezar a etiquetar todos los alimentos en los supermercados que tengan esos componentes, ¿no? Obviamente no me iban a alcanzar las etiquetas de tantos alimentos que existen en los supermercados que tienen esos componentes. Pero por otro lado es como que también ir a un supermercado y parar a una persona que está comprando, en este caso, digamos, una soda dietética y decirle, señor, usted sabía que esa bebida que usted ha elegido le puede perjudicar la vida. Ustedes se imaginan la cara de esa persona. Obviamente no sería nada agradable. Entonces entendí que realmente uno no puede estar forzando a nadie a hacer nada. Y les pongo un ejemplo al punto que realmente realmente yo he perdido personas cercanas al cáncer. Para los que me han estado siguiendo a las redes saben que una de las cosas que a mí me impulsó a crear la conciencia en las personas fue justamente ver cómo yo perdí un gran mentor, un gran amigo, un gran socio de negocios al cáncer. Cuando yo lo conocí, él me comentó que tenía cáncer de próstata, que realmente es un cáncer que no necesariamente es una sentencia de muerte. Y bueno, yo les puedo hablar del cáncer como ustedes no tienen idea porque realmente investigué mucho acerca del tema y acerca de la nutrición, encontrar el cáncer y todas esas cosas. Y justamente siendo la persona que yo soy, inmediatamente le quise ofrecer recursos. Le ofrecí un documental que a mí me encantó, que es la verdad acerca del cáncer. Para las personas que hablan inglés se los recomiendo. Se llama The Truth About Cancer. No está en español. De por sí es algo que me encantaría traducir al español porque es un recurso muy bueno que las personas necesitan. Y se lo ofrecí a él en inglés. Justamente una de las cosas que mencionan allí es una clínica en Tijuana que te permite, bueno, te ofrece estos tratamientos naturales y todos los recursos naturales y que han salvado a muchísimas personas. Y él estuvo muy abierto a hacerlo, pero lamentablemente existe todo un paradigma acerca de los tratamientos tradicionales y que es lo único que funciona, según lo que dicen las personas, ¿no? Obviamente. Y es lo único que lamentablemente los médicos te ofrecen, ¿ok? Y bueno, de eso podemos hacer otro podcast más adelante. La cuestión es que, obviamente, también la familia que tenía el mejor interés de esta persona, pero no tenían la educación en muchísimas otras cosas, siguieron recomendándole que tuvieran los tratamientos tradicionales. Los tratamientos tradicionales, para los que no conocen, muchos de esos es radioterapia, es quimioterapia. Y la quimioterapia es un tratamiento que es muy invasivo y es muy tóxico para el cuerpo también. Mata todo, sí, mata el cáncer, pero te mata también el sistema inmunológico. Y yo vi como, bueno, él, sí, en la primera ronda de quimioterapia pudo ganarle el cáncer, pero obviamente, recuerden de que lo estás haciendo con radiación y eso, obviamente, si no sigue ciertas cosas, puede ser incluso más perjudicial que el propio cáncer. Y lo vi que tuvo que ir por una segunda ronda de quimioterapia, a una tercera ronda de quimioterapia, hasta que realmente un día, recuerdo que yo estaba en la oficina y lo vi en el pasillo caminando con asistencia, saludando, bueno, más allá saludando, yo digo que estaba despidiéndose, él sabía que no iba a durar mucho. Y ya yo me estaba poniendo fastidioso con él, como que intenta esto, haz esto, que no sé qué, y realmente llega un momento en que ya tú no puedes hacer nada. En ese momento solamente me quedó más que abrazarlo y decirle de corazón en corazón, gracias por todo, Dios te bendiga, y fue un placer conocerte. Después de ese momento, él duró como tres semanas más. Entonces, en ese caso, me di cuenta de que, bueno, la única manera en la cual yo puedo ayudar a las personas es elevando conciencia, es creando conciencia, y que de las personas realmente puedan elegir y tomar conciencia de sus propias decisiones, pero que lo hagan conscientemente. Si ustedes, luego de que escuchen este episodio, ustedes deciden seguir consumiendo los productos que yo les voy a mencionar acá, está bien, pero lo van a hacer conscientemente. Porque realmente aquí lo que es importante es que no se trata de que no los comas más nunca, y si lo vas a hacer, lo hagas con conciencia. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la nutrición, desde mi punto de vista, es que realmente es una excepción comer saludable, más no la regla. La regla es comer basura. Entonces, ahí es cuando realmente el cuerpo nos pasa factura más adelante. Yo siempre le he dicho a las personas, no hay nada malo en que te comas algunas de estas cosas. El problema es cuando lo haces como parte de tu dieta diaria, y ahí es donde empiezas a sufrir las consecuencias de este tipo de productos. Y volviendo al tema de que realmente uno no puede ayudar al que no quiere ser ayudado, realmente he tenido muchísima experiencia con esto. Ha sido algo muy cercano que he visto con respecto al cáncer. Recuerdo que una vez fui a un desayuno con este mentor, con este socio que les acabo de comentar, y estábamos en un desayuno y éramos cuatro personas de las cuales tres habían pasado por el cáncer. Y eso a mí es algo que no me pareció normal. Otra persona que trabajaba en la mi oficina que nosotros también sufría de cáncer, le diagnosticaron cáncer. Igual le ofrecí los recursos, pero lo hice diferente. Le dije, mira, fulanito, yo tengo estos recursos, están disponibles. Si tú estás interesado en saber más y buscar otras alternativas, ve a mi oficina y yo te los doy con muchísimo cariño. Él nunca fue. Entonces, allí es cuando te das cuenta de que realmente no le puedes forzar nada a nadie. Y si tú estás aquí, lo que te invito es a que realmente tienes la curiosidad de saber un poco más acerca del tema y ya tienes un paso muchísimo más avanzado. Y te felicito por eso. De nuevo, si tú crees que esto puede beneficiar a otra persona, no intentes forzárselo. Solamente invita a lo que lo escuches. Si escuchas los diez primeros minutos y no le interesa, realmente no estás preparado para este tipo de información. Y ya le llegará a su momento. A todos nos llega el momento en el cual nosotros queremos consumir esta información, así como te llegó el tuyo en este momento. Así que, bueno, con esto, lo más esperado, lo que han estado esperando son los diez alimentos que te están matando lentamente. Y los vamos a hacer en un conteo, un conteo regresivo. Vamos a empezar con el número diez y vamos a terminar con el número uno. Hay uno de estos alimentos que obviamente se va a repetir en muchísimas de estas cosas que les voy a comentar. Lo que sí es importante es que estén pendientes y escuchen la terminología porque es algo que más adelante van a entender de qué se trata. Así que no se asusten si no entienden de qué estoy hablando, pero más adelante se van a dar cuenta de qué se trata, ¿ok? Entonces tenemos el número diez. El alimento número diez que te está matando lentamente son los aceites hidrogenados. Los aceites hidrogenados se usan comúnmente para conservar los alimentos procesados y para mantenerlos estables. Y no sé si ustedes han visto en las etiquetas que dice, si lo ven en inglés va a decir hydrogenated fats. Bueno, esos son los aceites hidrogenados. O grasas hidrogenadas también los pueden buscar en las etiquetas. Los aceites hidrogenados como tal alturan la estructura y la flexibilidad de las membranas celulares en todo el cuerpo. Y eso es lo que a veces muchas personas no saben. Y lo que esto te puede conducir es a una serie de enfermedades debilitantes. Entre esas, el cáncer. ¿Ok? Y algunos fabricantes, realmente en los Estados Unidos se hizo toda una campaña en contra de los aceites hidrogenados que ayudó a muchísimas personas a identificarlos, ¿ok? Porque también se relacionaba mucho con enfermedades cardíacas, que también está relacionada con enfermedades cardíacas. Y de allí lo que empezaron a hacer las personas, los fabricantes de comida, es que ellos empezaron a gradualmente eliminar los aceites hidrogenados y los empezaron a reemplazar con aceite de palma. Y otras alternativas un poquito más seguras, ¿ok? Pero, realmente, las grasas transgénicas, las grasas hidrogenadas, las trans fats, como se llaman, se usan ampliamente en muchísimos de los alimentos preparados. Así que, bueno, con este componente número 10 los invito a que estén muy pendientes de estas grasas hidrogenadas en sus alimentos. Luego, vamos con el alimento número 9. Y este es un alimento que los va a sorprender bastante, que no creo que se lo esperaban. Pero, realmente, es uno de estos alimentos que te está matando lentamente también si lo consumes mucho, ¿ok? Y es el salmón. Y ustedes dirán, pero el salmón. ¿Cómo va a ser el salmón? Bueno, les voy a decir una pequeña particularidad. Es el salmón de cultivo. Es el salmón que está en granjas, que es cultivado en granjas, ¿ok? Para las personas que no saben, ustedes dirán, bueno, bueno, ¿y cómo se siembra un salmón? Bueno, no es que se siembra, pero sí existen en ciertos países, existen granjas donde cultivan el salmón. De allí lo crecen y de allí, entonces, es que sacan el salmón para la producción y para el consumo humano. El salmón de cultivo realmente es otro alimento de alto riesgo también para el cáncer. Y esto lo dice el doctor David Capenter, que él es el director del Instituto de Salud y Medio Ambiente de la Universidad de Albany. Él dice que, según su evaluación, el salmón de cultivo no solamente carece de una vitamina que es muy importante, que es la vitamina D, sino que, además de eso, a menudo está contaminado con productos químicos cancerígenos, ¿ok? Y con otros componentes como los bifelinos policlorados, los retardantes de llama, con pesticidas y antibióticos. Porque recuerden que estos animales, cuando están en granjas, también se enferman. Y para poder combatir estas enfermedades, les dan muchos antibióticos. Lo que otras personas no saben también es con qué alimentan estos pescados, estos peces, perdón. Pescados es cuando los sacan. Y no solamente el salmón de cultivo, hay otros peces también que son muy contaminantes, como por ejemplo la tilapia. Las personas encantan la tilapia. La tilapia es un pescado de granja comúnmente y que comúnmente también sufre de estos riesgos, que obviamente es alimentado con estos químicos cancerígenos y con los pesticidas, con los antibióticos. Y además, el alimento que utilizan para este tipo de animales de granja son granos. Y estos son granos, que más adelante, escuchen este término, son granos genéticamente modificados. ¿Ok? O como se conocen como GMOs o GMOs, o en español se les conoce como organismos genéticamente modificados o GM. ¿Ok? Entonces, ten pendiente de eso porque eso realmente va a salir en esta lista también, que son este tipo de alimentos. Entonces, para que ustedes tengan una idea, este salmón y estos pescados de granja son alimentados con estos granos, que obviamente ya son tóxicos de por sí. ¿Ok? En el número 8, en el número 8, también les va a sorprender muchísimo. Y realmente siento que ahora van a ver esto de una manera totalmente diferente, este tipo de alimento. Porque muchas personas piensan, bueno, este alimento es algo natural. Y sí, en cierta manera es natural, pero el problema es el siguiente. El alimento número 8 son las manzanas. Entonces, como que, ¿What? ¿Qué? ¿Las manzanas? Sí. Y esto fue algo que en una conversación recientemente que tuve con una amiga, estaba comentando que ella decía que su snack favorito en las tardes era la manzana. Y yo le dije, bueno, déjame decirte algo acerca de las manzanas. Y le expliqué que una de las cosas que pasa en los Estados Unidos con las manzanas crecidas convencionales y muchísimos alimentos de por sí ustedes se sorprenderían. Y para terminar de decirles cuál es el alimento número 8, no solamente son las manzanas, son las uvas y son otras frutas sucias convencionales. Y se les llama frutas sucias porque, como les estaba comentando, muchas personas piensan que comen de manera saludable cuando comen este tipo de frutas, pero a menos de que estas frutas sean orgánicas o estén verificadas como libres de pesticidas, es un riesgo también muy importante para el cáncer. Porque como realmente este es el tipo de frutas que uno consume con la cáscara, lo que sucede en algunos casos, si no pasan por el proceso que les voy a comentar ahorita, es que todos esos pesticidas que utilizan de la manera convencional, cuando los cultivan de manera convencional, quedan en la fruta. Un truco que yo utilizo para este tipo de frutas convencionales, porque no en todos lados se consiguen orgánicas libres de pesticidas, es que yo limpio estas frutas con vinagre. Lo que hago es que tomo un envase, ese envase lo lleno de agua fría o agua al tiempo, y le echo un poco de vinagre y dejo esas frutas remojando allí por lo menos 15 minutos. No es que elimine todas las pesticidas, pero por lo menos te ayuda a eliminar muchos de ellos. Lo otro que hacen con las manzanas, lamentablemente, es que después de que las cultivan, las pasan por unos carriles y en esos carriles rocían estas manzanas con unas ceras. Por eso, no sé si ustedes se han dado cuenta que estas manzanas y estas frutas lucen tan brillantes y tan bonitas. Eso es porque tienen una cobertura que es como una cera que es para proteger y para que la fruta tenga más una larga vida en los supermercados, lo que se le conoce como shelf life, o vida en la... Bueno, ustedes me entienden. Eso, ustedes lo pueden probar, tomen una manzana convencional y tomen agua hirviendo y rocíenla sobre la manzana convencional y ustedes van a ver cómo se derrite esa cera. Esa cera comúnmente está hecha con componentes derivados del petróleo. Entonces, ustedes imaginarán que ustedes le meten un mordisco a esa manzana y lo que se están consumiendo en la cáscara es un derivado del petróleo. O sea, que no es algo que sea muy saludable. Entonces, estas frutas sucias, lamentablemente, lo que fue el Environmental Working Group, ok, esto lo pueden buscar ustedes, descubrió que el 98% de todos los productos convencionales y particularmente las frutas que se encuentran como las frutas sucias están contaminadas con pesticidas que causan cáncer. Entonces, en este caso, les recomiendo que o las laven y si no las pueden lavar, pélenlas, no se las coman con la cáscara porque la cáscara también hace mucho daño. Ok, entonces vamos con esto al alimento número 7. El alimento número 7, ay Dios mío, cómo les puedo explicar que esto es algo que muchas personas no sienten, como que puede ser algo tóxico, pero sí lo es. El alimento número 7 son las azúcares refinadas. De por sí, hay estudios en los cuales se dice que el azúcar refinada es mucho más adictiva que la cocaína, para que más o menos tengan una idea. Pero, dejando eso a un lado, realmente las azúcares refinadas lo que hacen es que obviamente tienden a aumentar los niveles de insulina y alimentan el crecimiento de las células cancerígenas. y alimentan el crecimiento de las células cancerígenas. Lo que muchas personas no saben es que las células cancerígenas se alimentan de la insulina, del azúcar. Entonces, por eso es que cuando una persona sufre de cáncer se le recomienda eliminar por completo todas las azúcares porque es como un poco quitarle la gasolina al cáncer y a las células cancerígenas. También, no solamente los azúcares refinados es el azúcar blanca. También hay muchísimos otros tipos de azúcares que lamentablemente entran dentro de la lista y que son muchísimo más tóxicas. Una de estos son, por ejemplo, los jarabes de fructosa. Los jarabes de fructosa de maíz. Primero, que ese maíz con el cual hacen el jarabe de fructosa son organismos genéticamente modificados para empezar y además de que causan el mismo efecto de las azúcares refinadas. Y son muy ofensivos porque realmente se ha demostrado de que las células, como les acabo de comentar, las células cancerígenas realmente metabolizan este tipo de azúcares muy rápidamente y esto es lo que les da una facilidad de proliferarse. ¿Ok? Y obviamente el problema con estas azúcares refinadas es que como ustedes saben la mayoría de los dulces y las cosas que les gustan a ustedes y que nos gustan a todos tienen azúcar refinada. Las galletas, las pasteles, las tartas, los refrescos, los jugos, las salsas. Las salsas. Yo recuerdo que fui a un supermercado una vez a comprar una salsa pesto. Una salsa pesto debería ser tres ingredientes. El aceite de oliva, si no me equivoco, el basil, que no me acuerdo cómo se llama en español y otras cositas allí. Y yo encontré una salsa pesto con azúcar y yo decía ¿pero qué necesidad tienen de que le echen azúcar? Bueno, y eso es otro cuento muy grande de por qué la mayoría de los alimentos tienen azúcares. Y esto también incluye lo que son los alimentos procesados que están cargados de estos jarabes de fructosa y estos azúcares refinados. Además de eso, también incluso los, y esto los va a sorprender bastante, el azúcar de caña también es lamentablemente genéticamente modificado y tiene todos los efectos que vamos a hablar más adelante con respecto a los organismos genéticamente modificados. En el número 6 tenemos las harinas refinadas blancas. La harina refinada, para que ustedes puedan entender, es un ingrediente común en los alimentos procesados. De por sí, la mayoría de los alimentos procesados tienen harina blanca. Pero, lo que muchas personas no entienden es que el contenido excesivo de carbohidratos realmente es un motivo de grave preocupación. Un estudio que fue publicado en la revista Cancer Epidemiology de Mild Markers y Prevention encontró que el consumo regular de carbohidratos refinados, escuchen esto, estaba relacionado con un aumento del 220% en el cáncer de seno entre las mujeres. Y también se ha demostrado que los alimentos con alto índice glucémico en general aumentan rápidamente los niveles de azúcar en la sangre. Y esto obviamente alimenta directamente el crecimiento y la propagación de las células cancerígenas. Pero otra cosa que es bien interesante es que estos alimentos altos en carbohidratos también pueden llevar a generar otro tipo de enfermedades como enfermedades cardiovasculares y también diabetes. Algo que es muy interesante es que mi mamá de por sí no es una persona que era dulcera, no es una persona que le encantaban los dulces, se morían de los dulces. Sin embargo, es una persona diabética y ella es diabética no por las azúcares en los dulces y lo que muchas personas piensan, no, es que comía mucho dulce. No. Realmente ella desarrolló el diabetes en base a los alimentos altos en carbohidratos porque como ustedes saben en Latinoamérica ¿qué es lo que más consumimos? Arepas, panes, arroces, pastas, pizzas, todo ese tipo de cosas. Y eso obviamente lo que muchas personas no entienden es que elevan los índices glicémicos y llega un momento que el cuerpo te va a pasar factura y puedes terminar desarrollando una diabetes. Así que les recomiendo que estén muy pendientes de eso, ¿ok? Luego vamos a nuestro alimento número 5 y este es uno de esos alimentos en el cual yo personalmente le tengo la guerra declarada, ¿ok? Más adelante les voy a compartir un post, un blog, mejor voy a hacer un blog con respecto a esto, en el cual ustedes van a ver qué fue lo que me pasó a mí con respecto a las bebidas dietéticas. No solamente las bebidas dietéticas porque algo que es muy importante es que no es solamente la bebida dietética, es el edulcorante como tal. Y realmente lo que muchas personas no entienden es que la bebida dietética o el alimento dietético es muchísimo peor que el convencional. si ustedes me ponen a mí a elegir porque no hay otra opción entre tomar un refresco normal, una gaseosa normal y uno dietético, me voy a leer mil veces por el que no es dietético, por el normal, ¿ok? Porque realmente una revisión científica emitida por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ellos hicieron más de 20 estudios de investigación separados y encontraron que el aspartamo, que es uno de los edulcorantes más comunes, causa una gran variedad de enfermedades, incluyendo, aunque ustedes no lo crean, defectos de nacimiento y cáncer, ¿ok? Y otro que es peor, porque tú dices, bueno, pero hay uno que es más saludable. No, no, los edulcorantes artificiales, y podemos hablar de muchos de ellos, entre esos la esplenda, la sacarina, también se han relacionado con el cáncer, ¿ok? Así que recuerden que no solamente las bebidas dietéricas, hay más de 6.000 comidas que dicen, todo lo que ustedes vean, bajo en azúcar o cero azúcares o algo así, estén muy pendientes de lo que estén consumiendo, sobre todo, por ejemplo, los chicles bajos en azúcares y todas esas cosas o sin azúcar, cero calorías, estén muy pendientes de lo que están consumiendo porque muchísimos de esos alimentos contienen este tipo de edulcorantes artificiales que son tóxicos, tóxicos para la salud. Yo tengo un caso muy cercano y tú sabes, hermano, casi me estás escuchando a qué me refiero, donde la mamá de este gran amigo mío era una persona muy saludable, comía extremadamente saludable, una persona joven, pero tenía un pequeño defecto, un pequeño defecto era una soda dietética diaria, ¿ok? Esta señora sin ningún tipo de razón la tuvieron que llevar a una clínica de emergencia y una de las cosas de las cuales a ellas le determinaron como diagnóstico, lo pueden investigar, es una de las enfermedades que se relacionan con respecto al envenenamiento por aspartame. Así que los invito a que tengan mucho cuidado con eso y estén muy pendientes de los ingredientes de sus alimentos, sobre todo de estos alimentos dietéticos o bajos en azúcar o sin azúcar, que, bueno, para que tengan una idea, el blocnio se llama una sentencia de muerte baja en calorías, para que tengan una idea, ¿ok? Así que, bueno, con esto nos vamos con el alimento número cuatro, el alimento número cuatro, el alimento número cuatro, obviamente no se podían quedar por fuera, están las gaseosas, y ustedes dirán, pero las gaseosas, ¿por qué? Bueno, las gaseosas también se han demostrado que causan cáncer, además de otro tipo de enfermedades como son la diabetes, como son la hipertensión y todo eso, porque estos vienen cargados, obviamente, de azúcar, para empezar, y ya vimos que el azúcar refinada es uno de estos alimentos que te están matando lentamente, pero además de eso tiene muchísimos químicos alimenticios y tiene colorantes, y además los refrescos acidifican el cuerpo y literalmente alimentan las células cancerígenas, así que si una persona que está sufriendo de esto, de por sí quiere evitar proliferar, y esto vamos a hablar más adelante también, esta enfermedad es importante eliminar este tipo de alimentos, ¿ok? Los productos, además de eso, las gaseosas, lamentablemente, los productos comunes que tienen las gaseosas son como por ejemplo el color caramelo, tiene un derivado que es el 4, el 4 metilizado, que se conoce como el 4-MI, también se ha relacionado muchísimo con el cáncer, hay uno en particular un conservante químico, escúchenlo bien, esto no está dentro de la lista pero debería estar, pero está dentro de cada una de las gaseosas, cuando vean una gaseosa vean la etiqueta y van a encontrar este componente que se llama benzonato de sodio, mi mamá se la sabe y mi sobrino y mi hermana se la conocen como no tienen una idea porque yo siempre que tomo un alimento y veo que tiene benzonato de sodio inmediatamente lo vuelvo a colocar en la despensa, ¿ok? El benzonato de sodio es un antibacterial y un fungicida, ¿ok? que se agrega en conjunto con el ácido cítrico y realmente lo que se hace es para prolongar la vida de los alimentos, el Shell Life, lo que yo les comentaba, este, y además estos componentes forman lo que es la benzina que es un cancerígeno que es muy potente, ¿ok? Y entre otros alimentos también ellos lo combinan con otros colorantes como el rojo número 40 o el famoso amarillo número 5 que también es súper tóxico, ¿ok? Entonces estén pendientes también de ese componente benzonato de sodio o el sodium benzonate. Yo cuando veo un alimento de esos como les comenté, ¡buah! de vuelta a la despensa, ¿ok? En el número 3, ya estamos en el número 3, señores, en el número 3, ¡ay, Dios mío! Muchos de ustedes van a saltar, van a decir, ¡no! Pero les puedo decir que hay alternativas, señores y señoras, hay alternativas a estos alimentos, pero en el número 3 tenemos uno que cuenta como por dos, vamos a decirlo, ¿ok? Son, o por tres, yo incluso que por más, y ya les voy a explicar por qué. Son las palomitas de maíz de microondas. Ustedes dirán, ¿qué? Pues sí. Y ustedes saben que las palomitas de maíz de microondas pueden ser muy convenientes. Lo que muchas personas no saben es que esa bolsita de palomitas de maíz para microondas está recubierta con productos químicos que están relacionados con causar no solamente la infertilidad, sino también cáncer de hígado, cáncer testicular y cáncer pancreático, ¿ok? Para que tengan una idea, la Agencia de Protección Ambiental, EPA, reconoce uno de los componentes que es el ácido perfluoriotanoico, las iniciales son PFOA, que está en los revendimientos de las palomitas de maíz para microondas como un probable, obviamente no lo quieren definir como que es realmente un componente, ellos se tienen que cuidar las espaldas, un probable cancerígenos. Pero lo que sí es que varios estudios independientes, totalmente independientes han relacionado este químico, este revestimiento con la causa de muchos tumores, de tumores bien malignos, ¿ok? De la misma manera que existe otro químico que es el diacitel que es utilizado en las palomitas de maíz que está relacionado también a causar daño pulmonar y también a causar cáncer. Esto sin tomar en cuenta que lo vamos a ver más adelante que estas palomitas de maíz que ustedes están consumiendo son increíblemente probable, yo diría un 99.9% probable de que sean de maíz genéticamente modificado. Entonces esto le agrega como la guinda al pastel, ¿ok? Así que bueno, siento haberles quitado esa emoción de las palomitas de microondas porque además el otro componente que no mencioné es el microondas. O sea, ya estamos en pleno siglo XXI y yo todavía no puedo creer que en las casas existan microondas. Yo le digo a las personas estás nuking, nuking es una palabra en inglés que dice como echándole una bomba radioactiva a tu comida, estás matando tu comida. Yo le digo, ah, estás asesinando tu comida en microondas. Eso es lo que yo le he hecho mucha broma a las personas porque realmente lo que muchas personas no saben es que primero le estás colocándole radiación a la comida y por otro lado a través del microondas estás matando todos los nutrientes que tienen la comida. Entonces, estás como comiéndote un cartón, se podría decir porque cuando lo metes la comida en el microondas lo que estás es justamente matando esas cosas que tu cuerpo necesita que son los nutrientes además del efecto radioactivo que tiene el microondas en tu comida. Y de eso hay muchísimos estudios. Esto es algo que no debería sorprenderlos. Porque hay muchísimos estudios que relacionan el microondas con el cáncer también. Pero el microondas no es un alimento así que por eso no está dentro de la lista. El siguiente en el número dos y ya nos acercamos en el número uno tenemos y yo creo que no les va a sorprender las carnes procesadas. Las carnes procesadas todo lo que son productos cárnicos procesados esto incluye y escuchen bien todo lo que son las carnes frías el tocino las salchichas y los perritos calientes contienen unos conservantes químicos que los hacen parecer frescos y atractivos a la vista y ustedes ven esas salchichas se ven divinas pero también pueden causar cáncer. Hay un componente que yo siempre lo busco en estos alimentos procesados que es el nitrito de sodio como el nitrato de sodio realmente que son dos componentes que los van a encontrar muchísimo en los alimentos procesados se han relacionado en aumentar significativamente el riesgo de cáncer de colon y otras formas de cáncer. De por sí en una charla que yo hice una de las cosas que pocas personas saben es que en Latinoamérica realmente tiene una de las tasas de cáncer infantiles más grandes del mundo y una de las cosas que me sorprendió es que por ejemplo en Panamá un alimento que es muy común en el desayuno de los niños son las salchichas y es lamentablemente es muy lamentable ver a un niño de muy poca edad de 4, 5, 6 años ya sufriendo de cáncer. Los niños por lo general tienen un metabolismo muchísimo más rápido y obviamente deberían ser capaces de eliminar este tipo de células más rápido pero no es así obviamente cuando las continuamos alimentando a través de todos estos alimentos que como ustedes ya se podrán dar cuenta muchísimos de estos alimentos que les acabo de mencionar están en el desayuno de los niños entre esos están las carnes procesadas entonces obviamente las probabilidades de que estos niños sufran de estas enfermedades son muy grandes yo por ejemplo no puedo creer que existan niños y si los hay pueden ver las estadísticas de 4, 5, 6, 7, 8 años ya sufriendo de diabetes cuando esta era una enfermedad que realmente se relacionaba con la vejez las personas que sufrían de diabetes eran personas de 50 años para adelante ahorita se ve una tendencia de diabetes en personas incluso cada vez más jóvenes y lo mismo está pasando con el cáncer entonces obviamente si hay alternativas de carnes procesadas de la misma manera como hay alternativas de palomitas de maíz para que no se asusten primero que no son genéticamente modificadas y segundo que no son de microondas lo mismo con las carnes procesadas para que ustedes tengan una idea de por si hay una empresa muy famosa de carnes procesadas que no voy a decir nombres obviamente que me sorprendió muchísimo que ellos sacaron un tocino y este tocino era sin nitratos sin nitritos sin ningún tipo de conservantes porque realmente el tocino debería tener tres ingredientes el tocino que es la carne de puerco sal y especias algunas especias y ya no debería tener más nada y a ti te debería sorprender que cuando tú vas a un supermercado y tomas un tocino o un jamón y ese jamón o ese tocino tienen 40 ingredientes cuando realmente debería ser solamente proteína la proteína animal y más nada así que bueno los invito a que estén muy pendientes de las carnes procesadas por si las carnes procesadas por eso está en el número 2 porque es una de las causas más grandes de cáncer a nivel mundial ok y ahorita tenemos y hemos llegado al número 1 y del número 1 realmente voy a tratar de ser lo más breve posible porque realmente del número 1 podemos hacer un episodio completo ok y se trata de los GMO o los organismos genéticamente modificados genetically modified organisms ok para que tengan una idea y esto es algo que no vamos a ver en las noticias y para que ustedes tengan una idea de que realmente hoy en día si se ha hablado muchísimo de esto y hoy en día realmente las personas si están pendientes de buscar estas cosas lamentablemente en Latinoamérica y en España si realmente se ha tomado muchísima conciencia con respecto a esto porque ellos pertenecen a la Comunidad Europea pero en Latinoamérica realmente no es algo que lo veas por todas partes o a lo mejor lo ves y no te das cuenta es que en mayo del 25 del 2013 miles miles de personas se lanzaron a las calles a protestar en contra del uso de los organismos genéticamente modificados en las comidas y realmente para ese evento donde hubo miles de personas y estoy hablando de que esto pasó en 50 países en más de 436 ciudades esto no tuvo ningún tipo de cobertura y ustedes se preguntarán pero ¿por qué? obviamente esto es algo que afecta los intereses de grandes empresas que utilizan este tipo de alimentos en las comidas los alimentos los organismos genéticamente modificados y lo que sucede en muchísimos casos es que muy pocas personas realmente toman conciencia o saben de los efectos de las comidas que nosotros comemos y justamente de eso se trata este programa de que ustedes ahora en adelante ya ustedes tienen las herramientas para saber cuáles son estos alimentos que les pueden estar afectando la salud a ustedes gravemente entre estos gestos ¿ok? y realmente por ejemplo hay mucha falta de información con respecto a estos organismos genéticamente modificados yo tengo la ventaja de que yo viví en países anglos por muchísimo tiempo y me informé muchísimo acerca de esto e incluso hay una tendencia y esto no lo vas a ver en las noticias tampoco que el 50% de las personas en Norteamérica ya estoy hablando más que todo de Canadá y de los Estados Unidos no tanto México realmente buscan y evitan buscan evitar y evitan por completo cualquier cosa que sea genéticamente modificado de por sí al punto de que los las compañías que hacen la comida estas compañías las industrias alimenticias les ha tocado etiquetar y a través de organizaciones independientes los alimentos como non-GMO non-GMO estén pendientes de eso que no tienen alimentos que no tienen ningún tipo de componentes o alimentos genéticamente modificados y ustedes se dirán pero bueno pero cuál es el escándalo con respecto de los organismos genéticamente modificados y como les dije realmente lo más preocupante de todo esto es que muchas personas muchos padres no se dan cuenta que ellos pensaban que estaban alimentando a sus hijos con comida nutritiva cuando en realidad los estaban alimentando con comidas que los estaban matando lentamente de adentro hacia afuera porque una de las cosas que pasa con estos alimentos es que los alimentos genéticamente modificados son genéticamente modificados para dos cosas uno para producir su propio pesticida o sea que les insertan genéticamente virus y bacterias dentro de los alimentos para que estos produzcan sus propios insecticidas y lo otro que los modifican genéticamente con el pesticida para que estos alimentos no se mueran cuando son rociados con estos pesticidas que son altamente tóxicos o sea que para que tengan unidad estos alimentos no solo están genéticamente modificados para producir sus propios pesticidas sino que ya los tienen incrustados genéticamente dentro del alimento para que puedan ser reconocidos cuando ustedes ven me imagino que ustedes lo han visto en las películas cuando pasan estos aviones que están echando los pesticidas a este tipo de alimentos es justamente para matar todo para matar todo lo que sean los insectos y para matar cualquier otra planta que está alrededor de la cosecha que la pueda afectar menos la cosecha y la única razón por la cual la cosecha no se muere es porque está genéticamente modificada entonces esto el problema con esto también es que les permite a los agricultores rociar los alimentos hasta con siete veces más pesticidas de lo normal y la planta no se muere con toda esa cantidad de pesticidas porque la reconoce ya forma parte de su ADN genéticamente y por eso no se muere y el argumento que más se ha utilizado con respecto a esto es que no se han realizado pruebas profundas con respecto a los efectos que tienen estos organismos genéticamente modificados con los seres humanos lo que sí es cierto es que existen cientos de estudios y ustedes lo pueden buscar en las redes que se han realizado con animales y es muy preocupante ya que si algo prevalece en la mayoría de estos estudios es que los alimentos estos procesados que tienen algún tipo de ingrediente genéticamente modificado como lo son ya les comenté estos organismos son el azúcar de caña el maíz la soya que es normalmente lo que viene genéticamente modificado para que tengan una idea 85% del maíz que se produce en los Estados Unidos es genéticamente modificado ok realmente cuando se hicieron estos estudios animales se pudo determinar que estos estos causaban cáncer busquen por ejemplo en Google si quieren para que tengan una idea GMO y Rats Study el estudio de las ratas con GMO y van a ver muchísimos de esos estudios que se realizaron y se pudo determinar que alimentando estos animales con estos alimentos genéticamente modificados con estos granos estas ratas desarrollaban cáncer en muy pocas semanas entonces el problema con estos alimentos genéticamente modificados que a diferencia de los que no son genéticamente modificados no los podemos lavar y no podemos reducir el efecto porque ya viene incrustado genéticamente dentro del alimento y yo sé que muchas personas dirán pero bueno el problema con esto de los organismos genéticamente modificados es cuando polarizamos la idea hay muchas personas que van a hablar pero bueno es que los organismos genéticamente modificados fueron creados para eliminar el hambre en los seres humanos bueno déjenme decirles que no solamente eso porque realmente algo que no te mencionan es que los beneficios de los alimentos genéticamente modificados no fueron realmente para el consumidor sino para la empresa que la fabrica y para los agricultores para que las cosechas le duraran muchísimos más hay estudios hay muchísimos estudios que han relacionado estos pesticidas más comunes que son los que rocían a estas cosechas de organismos genéticamente modificados con cáncer con enfermedades del corazón con Alzheimer con esclerosis múltiple con agresión con depresión con obesidad con Parkinson ok para que ustedes tengan una idea de lo tóxico que pueden llegar a ser estos alimentos genéticamente modificados que además les echan los pesticidas uno de los pesticidas más famosos y de los cuales ustedes van a ver muchísimo en las noticias ahorita que estén un poquito más familiarizados con esto es el glifosato que tiene una toxicidad inmensa de por sí en Latinoamérica en lo que fue en Inglaterra y lo que fue en los Estados Unidos en muchísimos países se han hecho muchísimos estudios con respecto a esto pero hubo un estudio muy particular que fue realizado por el profesor Andrés Carrasco en Argentina y las investigaciones de Carrasco para que tengan una idea demostraron que cantidades muy mínimas de este pesticida del glifosato puede causar daños neurológicos en los embriones de la rana y de algunos animales lo que sugiere obviamente muchos defectos de nacimiento y lo que es curioso es que él empezó a hacer este estudio porque en las comunidades agrícolas donde se estaba utilizando este pesticida se detectaron muchísimos defectos de nacimiento en la comunidad ok entonces por eso fue que él empezó a hacer este estudio obviamente él tocó muchas teclas de muchísimos intereses y ustedes lo pueden buscar busquen el estudio realizado por el profesor Andrés Carrasco y a él lo desprestigiaron muchísimo ok porque él estaba tocando los intereses de muchísimas empresas para que tengan una idea cuáles son los alimentos que están genéticamente modificados los más comunes son la soya como les acabo de comentar el maíz el 85% del maíz producido en los Estados Unidos es genéticamente modificado también está el algodón la canola y ustedes cuando vayan a su supermercado favorito y vayan a comprar su aceite de canola ya saben que está hecho con organismos genéticamente modificados así que dobla la toxicidad ok la remolacha de azúcar también la remolacha de azúcar que es la que se utiliza para crear azúcares también es genéticamente modificada el alfalfa y hay unas categorías más pequeñas que realmente no les daría tanta importancia pero si hay unas papayas cosechadas en Hawái o en China que son genéticamente modificados algunos calabacines y algunas aoyamas también son genéticamente modificadas ok para que tengan eso en cuenta otra cosa que me pareció superinteresante compartir con ustedes es que en marzo del 2015 la comisión europea pasó una ley que le permitió a los países de la comunidad europea optar salirse de crecer dentro de sus cosechas estas cosechas genéticamente modificadas y hasta el momento hay más de 28 países que optaron no utilizar organismos genéticamente modificados en sus cosechas y les prohibía a las empresas biotécnicas de vender estas semillas genéticamente modificadas en los territorios entre estos países está Alemania Francia Italia Australia Grecia Polonia Escocia Inglaterra Irlanda del Norte Inglaterra lamentablemente no Inglaterra está muy alineada con los intereses de los Estados Unidos y Bélgica entre otros pero también existieron otros países que prohibieron totalmente los organismos genéticamente modificados entre eso está Valgeria y Madagascar en África tenemos a Turquía a Bután Kirsistán Arabia Saudita Arabia Saudita en Asia y en Latinoamérica increíblemente gracias a Dios tenemos a países como Belize como Perú yo cuando voy a Perú me puedo comer con tranquilidad el maíz que ellos producen allá ellos producen yo no sé cuántas versiones de maíz increíble es divino ese maíz me lo como con muchísima pasión me encanta el maíz pero no lo como a menos que yo sepa que no es genéticamente modificado en Ecuador también está prohibido crecer organismos genéticamente modificados y en Venezuela también en otras comunidades también están prohibidos totalmente crecer los organismos genéticamente modificados para que ustedes tengan una idea si 28 países de la comunidad europea y todos estos países que les acabo de mencionar los prohibió los organismos genéticamente modificados es por algo o sea no es porque ay que que bueno que bueno debe ser una tontería no es por algo y de por sí Rusia en el 2013 ellos impusieron una ley donde le colocaron 10 años de moratoria en la venta de cualquier semilla o en la cosecha de cualquier semilla genéticamente modificada hasta que ellos pudieran experimentar muchísimo más los efectos que tienen este tipo de alimentos en los seres humanos para que tengan una idea así que yo sé que esto es algo que ustedes acabaron como que wow y ahora que voy a hacer bueno ahora lo que pueden hacer es estar muy pendientes de lo que se alimenten el 80% de las comidas en los supermercados tiene algún alimento que es genéticamente modificado ok ya ustedes saben cuáles son y obviamente van a sufrir las consecuencias de consumir este tipo de alimentos por eso es que es muy importante tomar conciencia de lo que nosotros compramos en los supermercados si ustedes me ven y ahorita mi familia también los van a ver cuando acaban caminando por el supermercado y toman un producto es a leer la etiqueta primero para buscar los conservantes y los preservativos esos algunos de esos que yo les acabo de mencionar esos tóxicos y también para buscar este tipo de alimentos genéticamente modificados que son tan tóxicos para nuestro organismo de los 10 que les comenté muchos de ellos vienen con organismos genéticamente modificados por eso les dije que al final estén pendientes del número 1 porque el número 1 es el que más le va a impactar y de nuevo yo podría hacer todo un episodio acerca de esto pero la idea es darle a ustedes las herramientas necesarias para que ustedes los puedan identificar ahora ustedes se preguntarán pero por qué si estos alimentos son tan tóxicos porque existen en nuestros supermercados la misma razón por la cual existen los cigarros la misma razón por la cual existen las armas la misma razón por la cual existen cosas muy crueles en el mundo la misma razón por la cual existió la esclavitud en el mundo es porque existe un consumidor que las compra y es muy interesante que el consumidor no sabe el poder que tiene con respecto a cambiar la forma en que las industrias nos venden una de las razones por las cuales todos estos países prohibieron este tipo de alimentos fue porque los consumidores lo exigieron y porque los consumidores tomaron conciencia y dejaron de comprarlo de por sí en los Estados Unidos a pesar de que no hay ninguna ley todavía que prohíba el uso de estos alimentos el consumidor como les dije el 50% de las personas en los Estados Unidos hoy busca alimentos que no sean genéticamente modificados y que no tengan ningún tipo de ingredientes genéticamente modificados y para las personas que están en YouTube yo les voy a colocar allí la etiqueta de por sí sale non-GMO y es verificado que está en muchísimos alimentos en los Estados Unidos justamente para que las personas puedan identificar estos alimentos que no están genéticamente modificados si ustedes toman un cereal y el alimento no dice absolutamente nada que no está genéticamente modificado es porque tiene es genéticamente modificado el maíz que se utilizó la soya que se utilizó es genéticamente modificado por ende va a ser tóxico para su salud uno de los alimentos que más me gusta a mí es la arepa obviamente lo que más nosotros consumíamos es la arepa de harina pan yo dejé de consumir las harinas de maíz justamente por eso y recuerdo de que hace tiempo estuve en Italia y fui a un supermercado y me contentó muchísimo ver una harina pan que decía hecha de non-GMO de organismos genéticamente de organismos que no están genéticamente modificados eso me contentó muchísimo porque realmente me pude comer una arepa tranquilamente sabiendo de que no estaba consumiendo este componente que es tan tóxico entonces lo que los invito a pensar es eso la única razón por la cual estos alimentos existen es porque nosotros los consumidores los consumimos y si le podríamos decir bueno porque estas empresas diabólicas están produciendo este tipo de alimentos de nuevo la única razón por la cual estas empresas producen este tipo de alimentos es porque nosotros los compramos existe un mercado para esto en el momento en que nosotros los consumidores votemos con nuestro dinero de que ya no queremos más este tipo de alimentos en nuestras despensas ahí es cuando estas industrias van a empezar a adaptarse a no vendernos este tipo de porquerías que nos están matando lentamente por dentro así que los invito a tomar conciencia y de nuevo si así como les dije al principio pensando en 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 darles más herramientas eh estén pendientes de otro episodio en el cual les voy a compartir los alimentos que sirven para compartir las enfermedades y para cerrar este interesante episodio les queremos ofrecer como de costumbre un obsequio digital que pueden obtener en el área de membresía exclusiva para nuestros oyentes del programa progresando antes recuerden que después de cada episodio nosotros tenemos disponibles obsequios digitales como meditaciones ebooks audios y muchos recursos adicionales para complementar el tema que hayamos conversado en este episodio así que en esta ocasión les vamos a estar proporcionando una lista con los alimentos que puedes incluir en tu estilo de vida para sustituir estos 10 alimentos que te están matando lentamente ok es muy fácil obtenerlos lo único que tienes que hacer para registrarte es muy sencillo dirígete a nuestra página web progresandoando.progrego.com te registras totalmente gratis y accede a tu área exclusiva y disfruta de todos estos obsequios digitales que hemos creado con muchísimo cariño para ti y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrego.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!